¿El mejor jugador de la América en el torneo ruso ha sido el arquero Malagón? Sí, sí, por supuesto. Si no estaría Malagón, hubieran sufrido bastante más. Se regresaron a los errores que se cometían en un principio y que el técnico por los mismos cambios no encontraba alineación. El negro mencionaba que se tiene que abrazar a algunos de ellos y me parece que uno que fue importante también fue Fuentes en la lateral izquierda. La Cáceres como central tiene que decir ya quién va a ser el lateral derecho. Reyes es un chico que puede meter, puede correr, puede jugar en la mitad de la cancha. También de central no lo veo jugando lateral y tratando de llegar a la línea de fondo. Sendejas está pasando por un mal momento. En la mitad de la cancha desaparece el español. Jonah está intentando pero no coordina. Se nota que Valdés, si no está en la cancha, en América no es el mismo. El tipo es el que le da el cambio de ritmo a los tipos que están adelante y a los que pueden llegar a mostrar. Y Quiñones juega una posición que no es la ideal para él, siempre y cuando no arranque libre en cualquiera de las tres posiciones por detrás del centro delantero. Esto sin buscar ninguna excusa porque escucho que la parte mental, algunos futbolistas hablan y que la cuestión física y que muchos partidos me parece que no se dan cuenta otra vez dónde se encuentran. Lograron el título por no quejarse de nada y en esta tampoco hay que quejarse de nada. Si no, uno va a empezar a pensar que sí, el campeón le hizo mal salir campeón y que ya tiran la toalla. Y este fin de semana se van a enfrentar, para mi gusto, al equipo que mejor ha jugado al fútbol, que tiene una dinámica bárbara, que te presiona constantemente. Y ojo, si la América no cambia porque tiene que cambiar su forma de jugar, la que le dio el título contra este equipo jugando de la manera que juega Grupo Azul, y hablo de saltar líneas, porque si no, te van a terminar bombardeando. Correcto, totalmente de acuerdo. Algo no me hace sentido. Y sumarle, perdón, Claudia, sumarle, perdón, Jorge, sumarle a eso que dijo el ruso, no que no te prestan la pelota cuando la tienen, te van a hacer correr, porque está complicado. Además de eso, con todos los errores que hemos visto defensivos de la América, arriba tienes a este muchacho, tienes a Antuna Sepulveda y Gutiérrez. De atrás te llegan, de segunda línea te llegan Farabelli y Rodríguez. ¿Y Rotonde? Tienes a Rotonde allá por el sector izquierdo como un carrilero y a Huescas del otro lado. Que van, 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 van. Ojo, porterío, si sigue con lo mismo el América hasta el momento, chato, flojo, aguas, ¿eh? Se puede comer más de dos goles, ¿eh? Pero, pero Ceci, pero Ceci, yo no sé si tú y el ruso lo veis tan claro o quizás yo estoy equivocada, ¿no? Porque no es lo mismo jugar en la cancha de tu barrio que jugar a nivel profesional. Pero yo sinceramente no dudo de que Yardine trabaje con sus jugadores, pero sí que es cierto que llevamos hablando durante muchísimo tiempo cómo puede llegar a afectar las rotaciones. Y más allá de que te pueda llegar a romper un vestuario o que haya futbolistas que se quieran marchar o que haya jugadores que mentalmente eso les afecte, al fin y al cabo estamos viendo en un América en los partidos, en un partido de fútbol siempre va a haber problemas. Y siempre vas a tener que buscar soluciones ante el problema durante los 90 minutos y el tiempo añadido. Eso es lógico en el fútbol. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un equipo está en dinámica negativa, como es el América actualmente, tienes que tirar de la automatización, como decía al inicio, de determinados comportamientos. ¿Por qué? Porque a la resolución de esos problemas, la buena ejecución a la que llegas con esa automatización de determinados comportamientos es la que tienes más ensayada, la que te sale automáticamente, la que tienes integrada. Esto es muy fácil. Por ejemplo, aunque ese movimiento no sea el más adecuado, lo que te pide la jugada, cuando tú lo tienes automatizado, ganas al rival en espacio y en tiempo. Por ejemplo, Jordi Alba con Leo Messi. Jordi Alba y Leo Messi con los ojos cerrados se entienden perfectamente. Todo esto es lo que a día de hoy no tiene el América. Porque cuando tú estás mal, si no tienes automatizado ciertos comportamientos y ciertos movimientos en la cancha, no hay forma de salir. Y aquí la rotación que está haciendo Yardine desde el minuto 1 es lo que está llevando este problema.